Conocemos todas las artesanías, son maravillosas y la gente que tiene estabilidad con la madera, con la tela, con el barro, el papel, la plata, es de verdad sorprendente. Pero ustedes sabían que también hay artesanos que trabajan el alambre. Ándale. Ándale pues. Yo conozco un artesano que se llama Emilio Guzmán, que no sabe, o sea mi novio, que no sabe las cosas hermosas que hace con los ganchos. Pero bueno, Sajid fue a visitar este taller y literalmente le da vida a este material. Vamos a ver. ¡Solibers! En esta ocasión les voy a presentar a un chavo que si ustedes ven solamente aquí un alambrito, él ve miles de posibilidades. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué onda mi buen Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? Bien todos. Y sorprendidos del talento que tienes, oye. Muchísimas gracias a todos. Me da gusto que se hayan fijado en el video que se vi. Oye, ¿y cómo se te ocurrió empezarle a dar vida a los alambres? Pues sí, desde chavito me ha gustado hacer figuras, igual dibujar todo eso. Y pues empezó como un hobby, ¿no? O sea, que quería hacer algo aparte, ¿no? Dije, pues todos los alambres, pues no va. Y yo empecé a hacerlos desde un pinito, ¿no? Lo más sencillo, cosas chiquititas. Empezar a ver los árboles de por mi casa, ¿no? Los más sencillos empecé a hacerlos, ¿no? Así. Oye, pero está padre que nosotros incluso lo podríamos considerar basura, pero tú más bien haces arte con eso. Pues sí, hay personas que lo ven tirado y hasta lo ven para el kilo, ¿no? Pero luego voy caminando y me encuentro uno que otro alambretto y empiezo a imaginarme cosas, ¿no? Aquí hay muchas cosas con las que yo puedo empezar a trabajar y empezar a meterle, ¿no? Y mientras no le robes el alambre de púas a los vecinos, todo está bien, ¿eh? No, está muy duro. Oye, ¿y haces todo un boceto y toda la cosa? ¿O más bien llega a tu mente y lo haces? Ah, me gusta hacer bocetos, pero no, como que lo tengo en la mente y lo tengo que hacer. O sea, me llega una y la trato de hacer en el momento, porque si no llega otra y como que me arrebata, ¿no? Esa idea principal. Quiero hacer figuras margen listas, ¿no? Empecé con un cristito en una cruz. Tengo una araña en mente que ya tengo el cuerpo, por así decirlo, damos falta, ahora sí que los detallitos, pintarlos. Tengo mis sobrinos, aún no tengo hijos y pues les enseño, ¿no? De a ver, intenta hacer esto, ¿no? Y ahí ves a mi sobrino igual dándole vueltas hacia acá. Ah, pues entonces voy a ir de tu chavo, ¿eh? Ahí para que sea tu aprendiz. Sí, pues aquí te esperamos. Sí, pues yo digo que todos tenemos el talento, solo hay que explotarlo, ¿no? Y un poquito de fuerza, sí, tener las manos un poco duras, porque sí, la lama está un poco duro, ¿no? Pero sí, practicando. Ah, y entonces, ¿a poco así tienes manos de hombre? Pues sí, todos me han dicho eso, ¿no? Y las chamaconas, ¿qué tal, eh? En especial, ¿no? ¿Cómo ves? Pues de verdad, muchísimas felicidades, ¿eh? Porque te rifas cañón con la artesanía que haces. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos al Foro de Sal el Sol. Oye, pero de veras, espérate. Había también un arbolito, ¿no? Para mi jardín de los cerezos. Ahí te va, ¿eh? Dale. Órale, mira, el ciberespacio ahora sí lo volvió real y sabroso. Está muy bueno, hervido. Tú sí te la sabes. Vámonos.